El Club Golf Aranda, como ya hiciera el pasado año, ha donado a Cruz Roja Aranda un total de 550 kilos de alimentos no perecederos. De esta forma, este club deportivo pretende apoyar a la ONG en su campaña de alimentos lanzada a nivel nacional y paliar así, en la medida de lo posible, la situación que muchas familias arandinas están viviendo por la crisis. La donación consta de 250 kilos de pasta de diferentes variedades y 300 de arroz. El Club Golf atiende de esta manera el llamamiento a la solidaridad que todos los años realiza la Asamblea Local de Cruz Roja en Aranda. El presidente del Club Golf Aranda, Roberto Acero, ha manifestado que es una enorme satisfacción para el club poder ayudar a una organización como es Cruz Roja, que tanto trabajo está desarrollando en nuestra localidad y que tanto están ayudando a todas las familias que se sienten necesitadas durante estos tiempos. Desde el Club Golf Aranda se quiere agradecer a Pascual Hermano su disponibilidad al realizar al club precios especiales debido al fin solidario de esta compra.